¡Aplausos! 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 ¡Ay, qué rollo tan oscura! ¡Si tu amor lo crees! ¡Siempre no viste la razón de que existí! ¡Gurarte para mí fue religión! ¡Por tus pensamientos traban! ¡El calor que me mirabas! ¡El amor y la pasión! ¡Aplausos! ¡Lanta好了 pero requente el tren! ¡Arranco철 con por tu espacio! ¡I phosphorus y con por tu camera destruye mi själ. ¡Aplausos! Música ¡Va! Amor es el pan de la unidad Amor es la compatibilidad Amor es un malo sin ofre Que obsesiona al hombre Por las que yo voy Yo llenado contigo Y el mundo es contigo Que el mundo es contigo Por más que yo ponga el destino Se da para mí Y para mí Y el mundo es del cielo en el mundo Ojo que sea tan profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No lo está por ti Ahí lo va ¡Venga! ¡Venga! Señoras y señores, música cubana Estamos perdiendo nuestra raíz Y yo no sé por qué No hay cosa más linda Que un solo de piano de los años 50 Que ya no se hace Al piano De la ciudad de Caibarín En el sesgo de la isla El señor Ernesto Fuente ¡Venga! ¡Aplausos! 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 ¡Musyka! 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 Yo flotinte a la Aragón y me voy a preparar de una flota ¡Musyka! 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 ¡Gracias! 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 Yo sé que hace rato que ustedes no ven música, yo sé que hace rato que ustedes no ven música, pero bueno, la música es el alma de los pueblos, un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Escuchen esto, tengo una sección de metales a ver de los comentarios de aquellos antiguos, estos nuevos, están en talla, están en frecuencia. Esta vieja canción que dice, no habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no nos va a morir. Muchas gracias, muchas gracias.